Carnitrix viendo universos. Capítulo 1. Rap de Ben 10, Puff narrador nota buenas a todos espero que estén muy bien antes que nada quiero quiero aclarar que para en caso de que traiga versiones de Bens, será de esta manera. El Ben original será reconocido así, Ben, So, tomando en cuenta de la página de Benwiki o si es el Ben de fuerza alienígena será este, Ben, Sa, o si es el Ben de Omniverse será, Ben, Of, aunque si es el Ben del futuro o bueno de otras versiones ahí me inventaré algo o si quieren aquí me dicen como lo llamaremos así que sin más disfruten. Fin Puff narrador nota. Ben se veía a Ben, quien se sacudió por puro instinto. Au, recuerdo de Vietnam, expresó Ben, Carnitrix rememorando ese momento, aunque notó que ese reloj no tenía esos tentáculos. ¿Qué mierda le pasó a mi creación? Exclamó Azmut, Carnitrix, observando el reloj con duda y rabia, ya que ese artefacto era muy diferente a su versión. Bueno, antes que nada, es tu creación de otro universo, de otro Azmut que está más cuerdo que tú, comentó de Artpol con un tono chistoso mientras le disparaba en la cabeza a Azmut, Carnitrix. Espera, ¿cómo que su creación? ¿Acaso él? Empezó Ben con duda y poco a poco se enojaba. Sí, ahora te explicaré su distinto propósito. Primero que nada, el reloj que está ahí se llama Omnitrix, y el que está encerrado en esa celda es el Carnitrix. La diferencia es muy grande. Por ejemplo, el Omnitrix fue creado como una herramienta de paz en un acto de arrepentimiento después de la destrucción causada por su creación. Anterior, Ascalón, un arma de poder terrible, expliqué, señalando el primer ejemplo. Vilgax, Carnitrix, levantó la mano, expresando su duda. Sí, dime, Vilgax. Le dije con interés. ¿Qué es el Ascalón y por qué fue un arma terrible? Preguntó Vilgax, Carnitrix, con curiosidad. Ah, ok. El Ascalón fue una inspiración de Azmut al ver un sistema planetario en perfecta alineación y así la espada fue creada para captar la fuerza primordial del universo. Durante ese proceso, ese Azmut estaba en una relación con Zenit, una de la misma especie de Azmut, que es un galván. Ella consideraba la creación de Azmut como irresponsable, pero Azmut no le hizo caso. En el momento en que había terminado de crearla, Zenit lo había dejado. La espada fue más tarde robada de Azmut por un incursiano que esperaba poner fin a la guerra civil de ones de duración entre las muchas facciones en su planeta natal. Sin embargo, el resultado fue la destrucción del planeta. Impresionado por lo que había hecho, Azmut escondió la espada y se dedicó a las ciencias pacíficas, creando el Omnitrix. Este tiene un doble propósito. Promover la comprensión entre las especies, al permitir a otros seres experimentar diferentes formas de vida, y también servir como un depósito para el ADN de más de un millón de especies inteligentes diferentes, preservándolos en caso de que alguna de ellas se extinguiera. Secretamente, Azmut también tenía otro motivo para crear el Omnitrix. Esperaba que su amante distanciada, Zenit, que lo había dejado cuando él creó Ascalón, se enteraría de su cambio. Concluí, terminando mi explicación sobre el propósito del Omnitrix. Los demás estaban sorprendidos, pero, Vilgax, Carnitrix, y Tetrax, Carnitrix, parecían contentos de conocer la verdad sobre el Omnitrix. Me agrada ver que ese Azmut sí aprendió de sus errores. Comentó Tetrax, Carnitrix, con una leve sonrisa, observando el Omnitrix. Pero en eso, ven, Carnitrix, que estaba sorprendido por el propósito del Omnitrix, miró a Azmut con furia y preguntó. Y dígame, señor Ghost, ¿cuál es el propósito de esa cosa del demonio? Señalando con rabia al Carnitrix. Bueno, a diferencia del Omnitrix, que fue creado para la paz, el Carnitrix fue creado con la intención de destruir toda la vida en el universo. Su propósito es causar el máximo dolor y sufrimiento posible a todas las especies alienígenas del universo. Créame, hay mucha diferencia con su Azmut, ya que la primera diferencia es que el Azmut original ha cambiado su personalidad a lo largo de su camino. Su personalidad era muy pesimista, no quería desactivar el modo de autodestrucción del Omnitrix, a pesar de que significaba la destrucción del universo junto con él, simplemente porque no creía que el universo mereciera la pena salvarse. Esto se debe a que él inventó el Omnitrix para que los alienígenas del universo tuvieran un mejor entendimiento el uno del otro, pero gente como Vilgax solo quería utilizarlo como un arma de guerra. Ah, y si Vilgax en ese mundo es un villano, tocaré ese tema después, ya que no quiero desviarme demasiado del tema. Pero poco a poco ha ido cambiando gracias a Ben. Ahora su personalidad es menos pesimista y más seria, pero de por sí es alguien bueno, ya que, a pesar de que Ben le ofreció un B, se llevara el Omnitrix más de tres veces y Azmut, a pesar de notar la gran irresponsabilidad de Ben, ha dejado que Ben lo conserve, expliqué, detallando la evolución del Azmut original. Se podía ver que Vilgax, Carnitrix, y Tetrax, Carnitrix, estaban sorprendidos, mientras que Azmut, Carnitrix, estaba enojado, considerando a su versión original como débil e inútil. ¿Eso es un cambio? exclamó Azmut, Carnitrix, enojado con su versión original. Cambio, añadió Tetrax, Carnitrix, mirando a Azmut, Carnitrix, antes de dirigir su mirada al Azmut original. Un gran cambio, sentenció Tetrax, Carnitrix, siendo directo y honesto. El abuelo Max, Carnitrix, con una expresión enfadada, preguntó, si esa es la personalidad de ese Azmut, ¿cuál es la de este? Bueno, en resumen, su Azmut es muy diferente al original. Es narcisista, incluso diría que racista. Ve a su raza como superior y a las demás como inferiores. A él. Creó el Carnitrix para esclavizar a diferentes especies, pero Vilgax y Tetrax descubrieron sus planes y fueron a detenerlo y arrestarlo. Lamentablemente, al llegar era demasiado tarde, ya que su Azmut se suicidó, expliqué, resumiendo rápidamente la personalidad de Azmut, Carnitrix. Maldito cobarde, expresó Ben, Carnitrix, furioso hacia Azmut, Carnitrix. ¿Y qué? Intentó decir Carl Tennyson, Carnitrix, pero fue interrumpido al ver como su esposa se acercaba a Azmut, Carnitrix. Este último, al sentir el instinto asesino de la mujer, se llenó de temor. ¿Me dejarías pegarle? Preguntó Sandra Tennyson, Carnitrix, a The Apoll, quien simplemente asintió, apartándose y observando como Sandra le propinaba una patada a Azmut, Carnitrix, mandándolo lejos. También quiero sacarle la chucha. Declaró Ben, Carnitrix, levantando la mano y mostrando su deseo de golpear a Azmut, Carnitrix, quien yacía aturdido tras la patada. Ne, tranquilo Ben, después de todo esa patada le reinició el Windows. Pero bueno, ¿qué querías preguntarme, señor Carl? Dijo con duda, observando al padre de Ben. Así, quería preguntar cómo llegó esa cosa a la Tierra, expresó Carl Tennyson, Carnitrix, con curiosidad. Tranquilo, más adelante, cuando se vea caer el Omnitrix, explicaré cómo llegó a la Tierra, y lo mismo para el Carnitrix. Respondí con una leve sonrisa, indicándole que revelaría la información más adelante. Así que sin más, continuamos, y de Adpol, ve a buscar a Azmut, por favor, añadí con una sonrisa hacia de Adpol, quien se encargó de buscar a Azmut ya, yo por lo que me acuerdo solo alcancé a transformarme, en 9 aliens, pero supongo que como dijiste que el Omnitrix guarda mucho Adn, supongo que el Carnitrix va a lo mismo. Comentó Ben, Carnitrix, suspirando mientras examinaba las figuras de los aliens. Me alegra que lo utilice para salvar las vidas de la Tierra. Dijo Vilgax, Carnitrix, con una sonrisa. Ja 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 ja, entonces ese es su nombre de héroe. Burló Ben, Carnitrix, sobre el nombre de héroe de su primo. Ey, es un buen nombre, le hace honor a los 10 aliens que lleva. Respondió Ben, Carnitrix, enojado con su prim. Ja, genial, se convirtió en una especie de policía. Comentó Tetrax, Carnitrix, con una leve sonrisa, mostrando aprobación. Por el cambio de Ben. Au, esos dos aliens se ven muy tiernos de esa manera tan caricaturesca, no como esos monstruos. Comentó Sandra Tennyson con una mirada. Tierna al observar a dos aliens que aparecieron de manera caricaturesca. Luego, su expresión cambió a una mirada de odio al Carnitrix al recordar esos mismos aliens pero. Representados de manera monstruosa. Bueno, más adelante explicaré por qué los aliens del Carnitrix se ven de manera monstruosa y como una aberración. Total, dije seriamente, indicando que más adelante le revelaría la razón de por qué se veían de esa manera. Sandra asintió en comprensión. Si, quisiera saber cómo sucedió y cómo consiguió el Omnitrix, expresó el abuelo Max, Carnitrix, con curiosidad, queriendo conocer más detalles. Luego, todos observaron como una cápsula caía del cielo, llevando consigo el Omnitrix. Ben, Carnitrix, notó el recuerdo doloroso de cuando el Carnitrix se pegó a su brazo. Ahora si, quisiera saber cómo el Omnitrix o el Carnitrix llegaron a la Tierra, agregó Carl Tennyson, Carnitrix, con duda. Bueno, primero explicaré cómo el Carnitrix cayó en la Tierra. Al momento de que Vilgax y Tetrax llegaran a la escena y vieran a Azmut en el suelo indicando que se había suicidado, dejó una nota que decía que, si él no pudo traer caos o sufrimiento a su universo, otro lo hará. Así que mandó el Carnitrix a la Tierra, considerando a los humanos más débiles. El Carnitrix impactó en la Tierra, donde se encontraba Ben, obteniéndolo así. Explicó detalladamente cómo llegó el Carnitrix a la Tierra, provocando la ira de los familiares de Ben, Carnitrix, hacia Azmut, Carnitrix, por enviar esa aberración y condenar a Ben. Bueno, ahora sabemos cómo consiguió Ben el Carnitrix, comentó el abuelo Max, Carnitrix, muy molesto con Azmut, Carnitrix, maldito bastardo. Exclamó Ben, Carnitrix, hacia Azmut, deseando darle una paliza, pero siendo detenido por sus padres. Y bueno, ¿cómo fue con el Omnitrix? Preguntó Ben, Carnitrix, con duda, mirándome. Bueno, del Omnitrix fue bastante distinto, pero se los explicaré de forma resumida. El Omnitrix originalmente iba destinado para el abuelo Max, ya que se lo iba a entregar una antigua amante alienígena llamada Xilene. Ella estaba en una nave escapando de Vilgax, que había armado un campo de batalla en el espacio. Al final, Vilgax impactó un rayo a la nave y Xilene lanzó la cápsula hacia el abuelo Max. La peculiaridad es que el Omnitrix estaba dirigido por el Admut Tennyson, y como Ben estaba más cerca, fue a parar a él. Así fue como Ben consiguió el Omnitrix, expliqué cómo llegó el Omnitrix a la Tierra, sorprendiendo a todos, incluso al abuelo Max, Carnitrix, que no sabía que en ese mundo tuvo de amante a una alienígena, se notaba que había muchas preguntas, pero le aseguré. Tranquilo, más adelante te lo explico, y lo mismo para ti, Vilgax, ya que debes tener dudas sobre por qué eres malo, con una leve sonrisa, calmé al abuelo Max, Carnitrix, y a Vilgax, Carnitrix, aunque, por otro lado, Azmut, Carnitrix, estaba riendo como un psicopata al ver a un Vilgax malvado pero de Art Paul, ¿le di Ben puede elegir a voluntad sus aliens y tiene el control de todos ellos? Preguntó Ben, Carnitrix, con duda y sorpresa, ya que a él lo obligaban a transformarse en cualquier alien. Sí, mi traumadito, el Ben original tiene el control del Omnitrix y también el control de ellos, pudiendo transformarse en los aliens que quiere su portador, aunque con un límite de tiempo, obvio, respondió de Art Paul con una sonrisa cómica. Agu, tengo malos recuerdos de eso. Expresó Ben, Carnitrix, al ver como ese Ben se transformaba en ese monstruo de fuego que le había causado mucho dolor. Ni que lo digas, Ben, añadió Gwen, Carnitrix, un poco traumatizada por haber sido asesinada por, ese mismo alien, aunque después comentó. Además, su apariencia es mucho más amigable, al observar el cambio de apariencia que había tenido. Bueno, ahora les explico por qué el Carnitrix transformaba a los aliens en aberraciones. Primero que nada, el Carnitrix transforma a su portador en aliens primitivosos salvajes, por eso tienen esa apariencia. En cambio, el Omnitrix te da la versión en su mejor estado, según la edad de su portador, es decir, a medida que vayas creciendo, los aliens también lo harán. Expliqué seriamente, aclarando por qué se veían así los aliens. Espera, entonces, al transformarse no le duele, comentó Ben, Carnitrix, sorprendido. Al notar que el Ben original no sentía dolor. Exacto, Ben. Al transformarse, no siente dolor ni nada, confirmé seriamente. Vaya, en verdad me alegra que ni se veía. Mi versión original no le haya pasado lo mismo que a mí, dijo Ben, Carnitrix, con una leve sonrisa. Oye, traumadito, al menos no es el Blotrix, que con ese sí que sufrías, comentó Theart Paul, recordando esa versión. Blotrix. Exclamaron todos sorprendidos al enterarse de que existían más versiones del Omnitrix. Ah, sí, el Blotrix. Por lo que he investigado, aún su vigilante no lo termina, y apenas he conseguido información, pero sí existen muchas versiones malas del Omnitrix, como buenas. En eso entraría el Jacketrix, Sumontrix, Ben Omnitrix, etc. Expliqué seriamente, nombrando algunas de las versiones del Omnitrix. MMM, me interesa. ¿Me podrías explicar qué es el Blotrix? Preguntó Azmuth, Carnitrix, con mucho interés, queriendo saber más sobre esa versión de su reloj, y mostrando una sonrisa malvada al imaginar cuánto daño, podría causar. Bien, primero que nada, el Blotrix fue creado por Vilgax, y les explicaré cómo lo hizo. También de paso, explicaré por qué eres malvado en ese universo y en el original. Vilgax es malvado, despiadado, cruel y hambriento de poder, aunque aquí cambian los objetivos. En el original, su objetivo es apoderarse del Omnitrix, y formar un ejército para gobernar el universo entero, siendo enemigo de Azmuth. Ahora, en el Blotrix, el objetivo de Vilgax es gobernar el universo entero y matar a todos, excepto Azmuth, que es su amigo. Aunque aquí, Azmuth no estaba de acuerdo con Vilgax, y así, Azmuth creó un reloj a base de los aliens, que mató Vilgax y con un veneno inyectado en el ADN de los aliens. Sería muy doloroso para Vilgax, incluso su regeneración le daba dolor. Así, Vilgax mata a Azmuth, y Vilgax decide crear su propio Omnitrix, usando la carne de Azmuth y de los aliens que mató, además de algunos materiales del Omnitrix. De esa forma, Vilgax creó el Blotrix, que literalmente tiene vida propia y requiere de un portador para sobrevivir, expliqué, tratando de ser lo más resumido posible en la historia de la creación del Blotrix. Todos estaban sorprendidos, incluso Vilgax, Carnitrix, quien estaba un poco triste al saber que era malo en esa versión. Azmuth, Carnitrix, por otro lado, al principio sintió asco al saber que en Blotrix eran amigos, pero al final se rió como un maniaco, al saber Vilgax fue quien creó el Blotrix. C, ¿Cómo es el reloj? Preguntó Tetrax, Carnitrix, con duda. El Blotrix es así. Dijo de Artpol, mostrando una imagen del Blotrix. Todos estaban espantados, incluso. Ven, Carnitrix, sonrió al saber que tuvo suerte de no haberle tocado esa versión, aunque Azmuth, Carnitrix, le encantó y estaba a punto de reírse aún más fuerte, pero fue tomado por de Artpol y lanzado a Bokunopiko. ¿A dónde lo lanzaron? Preguntó Vilgax, Carnitrix, con duda. No quiere saber. Respondió de Artpol seriamente, indicando que era lo mejor para ellos. Bueno, volviendo al tema principal, a ese alien, Ben lo llamó Fuego. Dijo seriamente y mencionando el nombre. ¿Qué le dio Ben? ¿Fuego? ¿En serio, Ben? Expresó Ben, Carnitrix, con decepción al escuchar el nombre que le dio su primo. Bueno, ¿qué quieres que haga? Además, si lo ves de esa manera, es fuego literalmente, respondió Ben, Carnitrix, enojado, explicando cómo veía al alien, y dígame, señor Ghost, ¿de qué especie es Fuego? Preguntó Sandra Tennyson con duda. Bueno, Fuego es de la especie Pironita de la estrella Piros, que es un cuerpo celeste único en la galaxia. Es el único con la dualidad de sol y planeta. Además, la superficie de Piros es como cualquier estrella, pero ligeramente más sólida. Las llamaradas solares y los flujos de magma son comunes y componen a sus habitantes, todos hechos de magma y con forma de llama, obteniendo su energía del calor del planeta mismo. Su paisaje tiene muchas maravillas naturales. Las columnas infernales. Estallan a kilómetros en la atmósfera y los ríos furiosos de lava fundida cortan enormes franjas a través de la tundra llena de fuego, explicó con una sonrisa, detallando la procedencia. De fuego y mostrando cómo era su planeta, sorprendiendo a todos. Vaya, con que por eso están hechos de fuego. Comentó el abuelo Max sorprendido. Y una pregunta, aunque lo veo poco posible, ¿hay más especies ahí? Preguntó Ben, Carnitrix, con duda pero emocionado. Sí, solamente están los Pironita y los Kravdozers, que serían los depredadores. Aunque su comportamiento es medio extraño, ya que los Kravdozers se consideran nativos de piros, en realidad no viven allí durante la mayor parte de su ciclo de vida. La mayoría de las veces, están en el espacio orbitando el sistema de piros como asteroides. En ciertos momentos, cambian de rumbo para chocar contra piros. Se alimentan durante un tiempo antes de lanzarse a la amarrada solares de vuelta al espacio infinito, explicó seriamente, mostrando imágenes del alien. Wow, es impresionante. ¿Y cuáles son las habilidades de fuego? Exclamó el abuelo Max, Carnitrix, visiblemente sorprendido, al igual que los demás. Bueno, las habilidades de fuego son las siguientes. Capacidad de generar y manipular calor intenso y fuego de su cuerpo. Puede formar fuego en cualquier forma que elija como bolas de fuego, discos afilados hechos con fuego y lanzarlos como armas de corte y crear usos de fuego con el chasquido de sus dedos. Puede potenciar el fuego en sus manos para dar golpes llameantes que puede hacer que sus llamas sean explosivas, ejemplo. Una vez Ben volvió a tener 4 años y como dije los alien tendrán la edad de su portador o sea 4 años pero bueno fuego de 4 años al tener una rabieta, su potencia de fuego aumentó enormemente. Hasta el punto de que Wen lo llamó supernova caliente y el calor fue tan extremo que vaporizó la fuente de la juventud y destruyó una gran parte de la cueva donde estaban. Y así dándolo que podía explicar otra de sus habilidades que sería aumentar la temperatura de su calor y fuego con su velocidad pero bueno de igual forma su fuego tendía a causar explosiones de forma regular y así causando que su fuego pueda calentarse lo suficiente como para derretir un tanque o una carretera. Puede exhalar fuego como N-Dragon. Absorber calor y fuego al mismo tiempo. Esto significa que puede apagar un incendio más rápido de lo que puede encenderlo. También se ha demostrado que fuego puede viajar distancias instantáneamente al envolverse en un remolino de humo similar a un tornado y desaparecer antes de que el humo se disipe, atravesando el aire a una nueva ubicación. Se desconoce el alcance de esta piroportación y solo se ha demostrado que lo transporta a pequeñas distancias y aquí también les daré dos de sus habilidades, una de ellas es que puede crear una pequeña tabla de fuego en la que puede viajar a altas velocidades lanzando fuego hacia atrás, como un motor. En esta tabla, tiene la habilidad suficiente para montar en un círculo continuo aunque igual después de varios años de práctica, fuego ahora es capaz de volar a alta velocidad impulsándose hacia adelante e incluso es capaz de saltar excepcionalmente alto. Y la segunda de sus habilidades es de teletransportarse produciendo un tornado de fuego a su alrededor que también le sirve para transportarse a otros a un lugar seguro dentro de sus tornados sin quemarlos con su fuego y por último fuego es capaz de usar terraquínesis limitada al canalizar el fuego a través del suelo. Un resultado de esta capacidad es la capacidad de navegar por el aire en una tabla de roca. Fuego tiene una resistencia mejorada, pudiendo sobrevivir al ser arrojado a través de múltiples edificios a alta velocidad y también al frío y al hielo gracias al calor que produce, lo que le permite descongelar su camino fuera del hielo. Fuego tiene una fuerza mejorada, lo suficiente como para sostenerse con sus puños contra Víctor que es un villano de Ben que será sorpresa pero volviendo él hizo que este último se tambalee varios pasos hacia atrás. También pudo levantar una parte rota de una casa, arrancar y abrochar la puerta de un automóvil y evitar que rodara la campana de madera que pesaba más de 3.000 libras barra 1.361,000 kilogramos. Además de que fuego puede nadar y usar sus poderes bajo el agua, pero con una intensidad muy baja. Irónicamente, incluso puede respirar bajo el agua a pesar de ser un alienígena basado en el fuego aunque si se expone a suficiente agua o sustancias extintoras, su fuego se extinguirá, aunque aún puede calentarse y volverá a encenderlo en poco tiempo. Ahí les di una media habilidad y desventaja se podría decir, diría explicando todas las habilidades de fuego aunque también una debilidad. Todos estaban impresionados por lo que podía hacer fuego, Ben, Carnitrix, estaba impresionado y emocionado de ese alien aunque Ben, Carnitrix, con duda dijo. ¿Qué debilidades tiene? Queriendo saber. Bueno, no tiene tantas debilidades, pero aquí van algunas cosas a tener en cuenta. Sería el resfriado ya que si Ben se resfría, los alienígenas también lo sufren. En el caso de fuego, durante un resfriado, su piroquínesis se transforma en criofínesis. Aunque obtiene nuevos poderes como controlar el frío e incluso enfriar un reactor nuclear, sigue siendo un problema, ya que técnicamente sigue siendo una debilidad, pero no del todo, ya que nunca debilitó exactamente fuego. Otra precaución es que fuego debe tener cuidado para no provocar incendios incontrolables. Su capacidad de generar fuego podría salirse de control y propagarse en áreas específicas. Debido a su cuerpo ardiente, fuego a veces quema o derrite accidentalmente lo que toca. Incluso puede dejar huellas de quemaduras en ciertos pisos. Aunque es resistente al frío, puede quedar inmóvil por el hielo hasta que logre derretirlo. Curiosamente, fuego puede cegarse temporalmente con adhesivos, lo cual es un detalle a considerar. Y aquí lo recalco de nuevo. Aunque tenga resistencia mejorada, fuego todavía puede sentir dolor por fuertes impactos, como se muestra cuando perdió el control de su tabla de fuego durante su pelea con los megawatts y se estrelló de cabeza contra un pilar de concreto, dejándolo gravemente aturdido y eso sería, diría explicando como datos de fuego. Así dejando algunos sorprendidos sobre los datos y más sobre que fuego puede transformarse en hielo y ser capaz de pagar un reactor nuclear. Al ver a Bestia, su reacción fue un tanto compleja, podríamos decir. Parecían un tanto asustados, pero al mismo tiempo, había un encanto palpable ante la apariencia un tanto adorable de Bestia. Antes que nada, Bestia pertenece a la especie Bulpimancer originaria del planeta Bulpín, ubicado en el borde de la galaxia. Resulta que el ecosistema de Bulpín está irremediablemente contaminado y los Bulpimancers son una de las pocas especies capaces de sobrevivir en ese entorno. Dada la completa oscuridad de Bulpín, los Bulpimancers han ido perdiendo gradualmente la capacidad de ver ya que sus ojos no eran necesarios durante mucho tiempo. Como resultado de la contaminación, han experimentado mutaciones que les han otorgado una audición más aguda y otros sentidos desarrollados. Viviendo en las cuevas oscuras bajo la superficie, los Bulpimancers han adaptado su increíble sentido del olfato para ver. Ya que no requieren ojos, explicó de dónde vaya, ahora tiene sentido porque Bestia siempre encuentra a las personas. Comentó Ben, Carnitrix, sorprendido por esa revelación. Pobrecitos, es triste que su planeta esté sufriendo de esa manera, expresó Sandra Tennyson, Carnitrix, con un tono de tristeza en su voz. ¿Y cuáles son las habilidades de Bestia? Preguntó Gwen, Carnitrix, con una expresión de duda. Bueno, como mencioné, la principal fortaleza de Bestia radica en su sentido del olfato, que le permite rastrear casi cualquier cosa. Dado que carece de ojos, su visión se compone de un mapeo en 3D del entorno, similar a un termógrafo. Este mapeo, combinado con su audición mejorada, le proporciona una especie de radar o sonar, permitiéndole percibir su entorno con gran claridad. La velocidad y tiempo de reacción mejorados de Bestia le posibilitan esquivar, evadir y contraatacar sin esfuerzo, apoyándose en sus agudos sentidos. También puede detectar el calor de las cosas cercanas, como si fuera una serpiente o una cámara infrarroja. Aunque normalmente es cuadrúpedo, tiene la habilidad de ponerse de pie sobre sus patas traseras y utilizar sus patas delanteras como puños para perforar objetos. Las púas con forma de puerco espín en su espalda, aunque no ha sido entrenado para ello, complementan su sonar y pueden funcionar como armas, protegiéndolo mientras rueda o como proyectiles lanzados a voluntad. Aunque, eso sí, solo podrá hacer esto cuando llegue a la edad adulta, explicó, finalizando sus detalles sobre las habilidades. De bestia. Todos, incluso Ben, Carnitrix, quedaron sorprendidos y comenzaron a comprender por qué bestia siempre encontraba a todos. Y tiene alguna debilidad. Vilgax, Carnitrix, con cierta duda. Sí, después de todo, bestia no puede hablar. En cambio, se comunica a través de ladridos y gruñidos, lo que hace difícil entenderle. Además, cuando tiene un resfriado, las fosas nasales en su cuello se bloquean con moco, dejándole ciego. Su color de piel también parece disminuir de un vibrante naranja a un tono amarido pálido. Y, por último, sus sentidos son muy sensibles, volviéndolo vulnerable a cualquier cosa que pueda abrumarlos, como sonidos de baja frecuencia o olores fuertes. Concluyó, revelando las debilidades de bestia. Algunos expresaron cierta compasión por lo que la especie de bestia tenía que soportar. Al ver a Diamante, a todos les encantó esa apariencia, incluso a Ben, Carnitrix. Vaya, me gusta más la apariencia de ese alien, dijo Ben, Carnitrix, con una leve sonrisa. Bueno, la especie de Diamante es un Petrosapien del planeta Petropia, de donde también proviene Tetrax. El planeta es escarpado, con una superficie formada por un sinfín de cristales. Los Petrosapiens construyeron, una sociedad compleja de reinos, subterráneos, agregó de manera seria, generando dudas entre todos. ¿Y qué es lo que cambia aquí? Preguntó Tetrax, Carnitrix, con curiosidad. Bueno, es fácil. Petropia fue destruido después de que tu versión, que era un jovencito, le vendiera el cristal restaurador de Petropia a Vilgax. Después de que la gente de Petropia se negara a rendirse ante Vilgax, este utilizó el cristal para destruir todo el planeta, condenando a Tetrax a ser el último Petrosapien vivo en el universo y culpándolo por lo sucedido, explicó, revelando la tragedia que ocurrió en su planeta. Vaya, eso suena triste, supongo. Comentó Tetrax, Carnitrix, con un tono melancólico. Pero tranquilo, gracias a Ben, en el futuro él va a tu planeta y se transforma en diamante. Utiliza el cristal que Tetrax le dio a Vilgax, para restaurar Petropia y su gente. El cristal regresa a su hogar. Añadió, ofreciendo una nota de esperanza. Me sorprende el niño, dijo Tetrax, Carnitrix, con una leve sonrisa. En ese momento, Ben, Carnitrix, tocó el hombro de Tetrax y le preguntó, ¿hay más especies en tu planeta? Sí, claro que sí, y son los Cristal Sapien, confirmó Tetrax con una sonrisa, afirmando la existencia de otras especies. Un dato extra es que uno de ellos ahora es el guardián de ese cristal. Agregó, proporcionando información adicional. Vaya, sí que me sorprenden, expresó Tetrax, Carnitrix, con una sonrisa. Quisiera saber cuáles son las habilidades de diamante, preguntó Gwen, Carnitrix, con curiosidad. Bueno, capaz para Tetrax no se sorprenda ya que después de todo tengan las mismas habilidades, mencioné, riendo un poco. Sí, capaz. Dijo Tetrax, Carnitrix, riendo también. Pero bueno, las habilidades de diamante son las siguientes, tiene la capacidad de manipular la estructura atómica de su fisiología a voluntad, lo que le permite convertir sus extremidades en armas de diamante como espadas, garrotes y puede disparar fragmentos de cristal secuencialmente de. Sus manos puede controlar todos los cristales que genera, hasta el punto de hacerlos explotar partes de su cuerpo en formaciones cristalinas y así como hacer crecer construcciones de cristal de su cuerpo. Diamante puede formar grupos de cristales monstruosos y grandes, conjurando paredes y formando escudos de cristal y rampas que es capaz de encerrar a los enemigos en cristales, y puede crear cristales dentro de los objetos y hacer que se disparen. También puede formar manos abiertas para capturar enemigos. También puede crear diferentes objetos a partir de sus cristales, como un ancla en una cadena. También puede generar cristales desde el suelo a distancia, puede remodelar sus proyectiles en formas limitadas. El cuerpo cristalino de diamante se asemeja a un prisma viviente, lo que le permite desviar y absorber la mayoría de los rayos de energía 9 y hacer que las armas similares a los láseres sean inútiles simplemente refractando. Diamante tiene habilidades físicas inhumanas, suficientes para dominar. Fácilmente a Vilgax en una pelea 1 a 1, diría explicando las habilidades de diamante. Ah, con razón me ganas me dominabas fácil, comentó Vilgax, Carnitrix, suspirando al enterarse. Bueno continuo, diamante es bastante fuerte, es capaz de arrastrar una jaula con un Gratflint, mantener abierta la boca de Slamworm y romper sus propios cristales. También puede excavar muy bien en superficies sólidas. Debido a la densidad natural del cristal, diamante es extremadamente resistente a la mayoría de las armas y los impactos físicos como por ejemplo al fuego y al calor, como el generado por un pironita, muy parecido a un diamante ordinario. Diamante es inmune al envejecimiento. Por lo tanto, es impermeable a los rayos del tiempo generados por un cronosapiente que son unos robot. Chiquititos, ya que los diamantes no envejecen. Diamante puede regenerarse, pero de forma limitada. También puede extender los brazos, lo que le permite impulsarse hacia arriba empujando contra el suelo, añadió de manera seria, concluyendo la explicación de las habilidades de diamante. Vaya, es impresionante. Dijo Ben, Carnitrix, sorprendido y emocionado. Eh, señor Tetrax, ¿cuáles son las debilidades? Preguntó Gwen, Carnitrix, con duda. Bueno, antes que nada, a pesar de nuestra gran resistencia, nuestros cuerpos pueden agrietarse y romperse. Si son impactados con suficiente fuerza. También somos especialmente débiles a las vibraciones sónicas y, aunque seamos a prueba de fuego, todavía sentimos dolor ante los ataques de fuego, obviamente cuando nos toman desprevenidos. Además, los proyectiles de cristales de diamante pueden ser disueltos por las ráfagas de fuego de un metanociano evolucionado. Explicó Tetrax, revelando las debilidades de su especie y de Ben, Carnitrix, emocionado al escuchar el estribillo. Por esta vez te daré el punto, primo, dijo Gwen, Carnitrix, suspirando, ya que realmente le había gustado el estribillo, encontrándolo épico. Reconocí a varios aliens de ahí, comentó el abuelo Max, con una expresión seria al recordar a XLR8 y la forma en que murió. Vaya, está fuego, bestia y tres más que no reconozco. Dijo Carl Tennyson, Carnitrix, observando a los alienígenas, pero sin identificar a los otros. Oh, genial, el cuatro brazos mutante y el velocista, añadió Ben, Carnitrix, suspirando al recordar haber usado esos aliens para causar daño, aunque uno de ellos lo usó para atacar al abuelo Max. Bueno, explicaré los tres alienígenas que salieron. Empecemos por Acuático, dijo con una sonrisa, a punto de comenzar a explicar sobre los tres aliens. Acuático es de la especie Piscis Volan del planeta Piscis, que es un gran océano con la única tierra que es el núcleo, constituyendo menos del 2% del planeta. El océano de Piscis se mantiene unido por un multiplicador de gravedad artificial en el centro del núcleo. Piscis cuenta con dos satélites naturales, explicó, mostrando una imagen del planeta. Carnitrix vaya, entonces no sería imposible estar ahí, comentó el abuelo Max, Carnitrix, sorprendido por las condiciones del planeta. Sí, creo que ni sobreviviríamos en ese lugar, suspiró Ben, Carnitrix, al darse cuenta de que tendría que nadar. ¿Cuáles serían las habilidades de Acuático? Preguntó Gwen, Carnitrix, con curiosidad. Bueno, las habilidades de Acuático incluyen la capacidad de respirar bajo el agua y nadar a altas velocidades con una agilidad asombrosa. También tiene una gran resistencia y puede soportar una fuerte presión de agua, mostrando la naturaleza de la vida acuática abisal con sus ojos en blanco y la luz en su frente, explicó, continuando con detalles sobre su transformación. Acuático puede convertir sus piernas en la cola de un pez y viceversa, dándole una apariencia de Tritón cuando está fuera del entorno acuático. Además, posee una fuerza impresionante, capaz de perforar fácilmente un agujero en un muelle y triturar metal con sus grandes mandíbulas y dientes afilados. También puede levantar más peso que su propio peso y llevar objetos en su boca, detalló, dejando a todos impresionados. Vaya, ahora que lo veo, cada alien es versátil en situaciones diferentes. Observó Vilgax, Carnitrix, notando ese detalle. Sí, ahora que lo noto, los cuatro aliens que nos mostraron son versátiles en situaciones diferentes, afirmó Tetrax, Carnitrix, respaldando la observación de Vilgax, Carnitrix. Una pregunta, ¿hay vida submarina en ese planeta? Inquirió el abuelo Max, Carnitrix, con duda. Sí, hay muchas especies allí, como el Piscispreman, una especie de pequeño pez, y otras criaturas marinas y peces desconocidos. Respondió, proporcionando información sobre la vida en el planeta. Genial, ¿y cuáles serían las debilidades de acuático? Preguntó Ben, Carnitrix, emocionado y con dudas. Las debilidades de acuático son las siguientes. En su versión de 10 años, su mayor debilidad era la incapacidad para permanecer fuera del agua, durante demasiado tiempo cero, evitando la deshidratación. Sin embargo, a los 16 años, ha comenzado a depender menos del agua. Además, la exposición al calor extremo lo deshidratará rápidamente, y es vulnerable a la electricidad, explicó, revelando las vulnerabilidades de acuático y generando sorpresa en todos pero tomo la palabra. Bueno, ahora vamos a hablar de XLR8, cuya especie es un Kineceleran del planeta Kinet. Este planeta es marrón y está rodeado por un cinturón de asteroides, incluyendo varios satélites que orbitan alrededor de él. Kinet es un mundo eléctricamente cargado, con tormentas eléctricas que orbitan el planeta a una velocidad impresionante, manteniendo a los Kinecelerans constantemente en movimiento. En Kinet, los días se convierten en minutos y dos minutos en segundos, lo que significa que las vidas de sus habitantes transcurren rápidamente. Con tanta aceleración, el ambiente está en constante cambio, lo que explica por qué XLR8 es tan rápido, explicó proporcionando detalles sobre él. Planeta de XLR8. Vaya, entonces los Kineceleran están constantemente en movimiento. Supongo que por eso XLR8 se mueve tan rápido. Comentó el abuelo Max, Carnitrix, sorprendido y comprendiendo la conexión. Sí, exacto. Se mueven a velocidades que alcanzan casi los 300 km por hora según los estándares de la Tierra. Esta velocidad extrema proviene de la manipulación de la fricción, lo que les permite correr sobre las paredes, crear tornados mediante la fuerza centrífuga y almacenar grandes cantidades de electricidad estática para expulsarla contra sus opositores. A pesar de su velocidad, los Kinecelerans no son guerreros. No están hechos para luchar ni detenerse a pensar en su próximo movimiento. La velocidad natural de un Kineceleran es inútil en superficies no sólidas como el barro, el hielo y especialmente el agua, ya que pierden el control de su impulso. El agua es especialmente problemática, ya que no se lleva bien con la electricidad estática acumulada debido a su constante movimiento. Cuando recorren distancias cortas lentamente, parece que patinan sobre las ruedas de sus pies, explicó anticipando algunas debilidades y habilidades de la especie y de XLR8. Vaya, me sorprende, expresó Ben, Carnitrix, asombrado por la velocidad que puede alcanzar la especie de XLR8. Dime, ¿qué otras habilidades tiene XLR8? Preguntó Ben, Carnitrix, con curiosidad. Bueno, XLR8 puede alcanzar velocidades de 800 kilómetros por hora en sólo 2 segundos utilizando los orbes en sus pies. Puede acelerar tan rápidamente que el tiempo parece detenerse por completo para él, lo que le permite cambiar las posiciones de las cosas a su alrededor en medio del movimiento, siendo visible sólo para una cámara con una velocidad de obturación muy alta. Incluso sin sus orbes, XLR8 posee naturalmente una destreza extraordinaria, capaz de pensar, actuar y reaccionar a una velocidad sobrehumana. Sus agudos reflejos le permiten esquivar ataques con poco o ningún esfuerzo, cambiando de dirección con facilidad mientras corre. Puede escribir en teclados a una velocidad asombrosa, utilizando esta habilidad para eludir códigos de varios dígitos al pensar e ingresar cada combinación posible en lugar de adivinar. Además de su velocidad, XLR8 cuenta con una fuerza mejorada, pudiendo realizar ataques en rápida sucesión, como patear excesivamente o apuñalar con sus garras en forma de tijera, las cuales pueden cortar muchos materiales con relativa facilidad. La fuerza de sus ataques mejora aún más al aplicar más velocidad, y también es capaz de levantar y salvar a una multitud de personas. XLR8 tiene la capacidad de recuperarse de lesiones más rápido que cualquier otra especie y es lo suficientemente resistente como para resistir ser arrojado contra una pared. Adicionalmente, XLR8 tiene el potencial de volverse aún más rápido con la edad, como se demostra cuando Ben 10.000, una versión futura del Ben original, lo utilizó para viajar por todo el mundo en sólo unos segundos. Esto también aumenta su fuerza, como se evidenció cuando su XLR8 fue capaz de infligir un gran daño a Exocraneo, un villano de esa versión, mediante ataques físicos de velocidad mejorada, explicó seriamente, detallando las habilidades impresionantes de XLR8, y sorprendiendo a todos con sus capacidades. Pero tomo la palabra de nuevo. Ahora pasemos al último alien que se presenta, que es Cuatro Brazos, perteneciente a la especie Tetranmant del planeta Koros. Este planeta exhibe un ecosistema mayormente desértico, donde la supervivencia del más apartamento tiene un significado literal. A pesar de ser considerado como un planeta no civilizado por una confederación de estados de ciudades prósperas, la hostilidad de Koros es una característica intrínseca comprendida incluso en su cultura. Las duras condiciones del planeta explican en gran medida las características físicas de sus habitantes, quienes han desarrollado una gran fuerza física para sobrevivir. Desde el espacio, Koros se ve rojo con un anillo en forma diagonal. Un dato interesante es que los Tetramand son una raza guerrera, generalmente agresiva, que favorece la violencia. En este planeta, las Tetramand femeninas son tradicionalmente más fuertes que los machos, consideradas mejores guerreras. Debido a esto, si un Tetramando masculino logra derrotar a una Tetramando femenina, el macho se convierte en el esposo elegido de la hembra, explicó, proporcionando detalles sobre el planeta y la especie de cuatro brazos. Se podía ver a los hombres temblando un poco, mientras que las mujeres estaban muy orgullosas de que en ese planeta las mujeres mandaban y eran más fuertes que los hombres. Pero olvidando eso, ¿qué habilidades tiene cuatro brazos? Diría Ben, Carnitrix, con duda. Bueno, las habilidades más destacadas de cuatro brazos son su increíble fuerza. Es capaz de levantar varias veces su propio peso y golpear a través de diversos materiales resistentes con facilidad. Técnicamente hablando, cuatro brazos es físicamente más fuerte que piedra y fuego pantanoso antes de su florecimiento. Además, su fuerza le permite usar cualquier cosa pesada como un arma, desde grandes piedras que puede lanzar a varios metros de distancia, hasta vigas y pilares que se pueden utilizar como garrotes. Su gran fuerza incluso se extiende a sus mandíbulas y mordeduras, permitiéndole morder metal y dañarlo. A medida que cuatro brazos envejece, se vuelve más fuerte. A los 16 años, cuatro brazos se ha vuelto tan fuerte que fue capaz de superar a Lohoma Viento Rojo, la princesa de Corros, a pesar de que las tetramandas femeninas son generalmente más fuertes que los masculinos. Además, puede crear fuertes ondas de choque aplaudiendo con sus cuatro manos o golpeando el suelo con sus puños. Ben aprendió esta habilidad de Tini, de la misma especie de cuatro brazos. Alternativamente, cuatro brazos puede crear ondas de choque golpeando el suelo con los puños. También puede saltar varias veces su altura, al menos siete pisos, en un solo salto. Además, puede trepar por las paredes penetrando sus dedos en ellas para hacer agarrés de las manos. Y tiene un alto nivel de resistencia debido a su piel dura y espinosa, siendo casi a prueba de fuego y láser. Diría, explicando las habilidades de cuatro brazos. ¿Y tiene debilidades? Diría Gwen, Carnitrix, con duda. Sí, por lo visto tiene dos. El tamaño de cuatro brazos a veces es una desventaja. Toda la masa muscular extra lo hace relativamente más lento que otros. Los oponentes, y su tamaño, de igual manera, hace que el uso de las cosas o moverse a través de áreas diseñadas para especies más pequeñas sea muy difícil. Su tamaño inmenso también lo convierte en un blanco fácil para los ataques enemigos. Y cuando está bajo los efectos de un resfriado, la fuerza y la resistencia de cuatro brazos se reducen seriamente. Su piel se vuelve de un rojo brillante a un tono oscuro de naranja y desarrolla colmenas de pus en sus axilas, según lo visto en efectos secundarios. Diría, explicando las debilidades de cuatro brazos y viendo que algunos estaban sorprendidos por las de Gwen y cómo conoció a Ben. Diría Sandra Tennyson con duda. Bueno, primero que nada, les diré cómo se conocieron. Ben, el abuelo Max y Gwen fueron a un hotel lujoso en Nueva York. Mientras el abuelo Max estaba en el escritorio principal, controlando todo, Ben notó una zona donde se ofrecía un nuevo videojuego de los sumos golpeadores. Corrió hacia la zona con deseos de entrar. Sin embargo, estaba bloqueado por un guardia de seguridad en el frente. A pesar de la promesa que le hizo a su prima, se transformó en fantasmático, otro alien de Ben que explicaré más adelante, y dijo no seré yo, sino él, refiriéndose a otra persona, antecedente que luego permite indicar la maldad inherente en este extraterrestre. Convertido, pasó a través de la entrada, pero cuando el guardia lo agarró, todos fueron expulsados del hotel. Mientras el abuelo Max estaba fuera tratando de recuperar su dinero del hotel, Ben decidió ir por él mismo en la ciudad y con Gwen tras él, terminaron en una arcada. Aquí se encontraron con Kevin, un niño que ayudó a Ben después de que una máquina se comió su dinero. Kevin envió un aumento de energía con su mano a la máquina, haciendo que sacara todas las fichas que había en ella. Pero mientras Ben recogía el dinero, un grupo de matones atacó a Kevin, llamándolo Fenómeno. Ben se transformó en XLR8 para salvar a su nuevo amigo. Después del pequeño incidente, Kevin decidió mostrarle la ciudad a Ben. Mientras Gwen regresaba al camper, Kevin explicó que nació con sus poderes y que sus padres lo abandonaron a causa de eso, aunque no está claro si los padres de Kevin lo echaron de su casa o si Kevin decidió irse por su cuenta. Kevin preguntó a Ben sobre su abuelo, que fue mencionado por Gwen. Ben explicó que fue castigado después de furtivamente jugar un juego que aún no ha salido. Al mencionar Ben el juego de los sumos golpeadores, Kevin tuvo una idea y fueron los dos a un depósito de almacenamiento cerca de los muelles, donde Kevin usó su poder para romper la puerta de seguridad y le mostró a Ben el lugar donde se mantenía el nuevo juego. Pero fueron descubiertos por la policía y, después de un intento fallido de escapar sin el videojuego, Ben se transformó en insectoide, que explicaré más adelante, y así mantuvo sujeto al otro chico mientras empezaban a volar. Después de ver lo que el joven es capaz de hacer, Kevin propuso que se convirtieran en socios y que juntos deberían ser capaces de hacer cualquier cosa que deseen. Ben estuvo de acuerdo, y estrecharon sus manos para finalizar su acuerdo. Dentro del sistema de metro, Kevin absorbió la energía de una lámpara y luego caminó hacia el conmutador de la vía del tren, utilizó la energía obtenida para activarlo. Las vías cambiaron, y Kevin le explicó a Ben que esto provocaría una colisión entre un tren de dinero y un tren de pasajeros de línea regular, le dijo a Ben que tomara el dinero usando a XLR8. Ben estuvo en contra de su plan, diciendo que cientos de personas inocentes morirían en el proceso. Sin embargo, Kevin no mostró ninguna consideración por las personas y Ben finalmente decidió detenerlo antes de que fuera demasiado tarde. Así que Ben intentó transformarse en cuatro brazos, pero se transformó en fuego. Kevin absorbió la energía de fuego y lo utilizó para transformarse parcialmente en el propio fuego. Ben logró salvar a los dos trenes y escapar, y Kevin decidió vengarse con la ayuda de sus nuevos poderes. Cuando Kevin atacó el escondite de los matones, Ben llegó y se transformó en cuatro brazos, a pesar de que trató de convertirse en insectoide, derrotó a Kevin, incluso después de que absorbió la energía de cuatro brazos y se convirtió en él mismo. Pero cuando Ben volvió a ser humano, le ofreció a Kevin reunirse con él y su familia, Kevin atacó a Ben otra vez, tratando de quitarle el Omnitrix, pero liberó un pulso que envió a Kevin volando. De vuelta en el camper, todos estaban contentos de que todo hubiera terminado, pero el abuelo Max le dijo a Ben que tendría que ganarse su confianza de nuevo y Ben se arrepintió de lo que había hecho. En el metro, Kevin mostró ejerciendo los poderes de fuego sin dejar de ser humano y liéndose como un maníaco. Así terminando de explicar cómo se conocieron Ben y Kevin, aunque se podrían ver a los padres de Ben, Carnitrix, tirándole de la oreja a Ben, Carnitrix. Ay, ay, juro que si lo conozco, no confiaré en él. Diría Ben, Carnitrix, quejándose de dolor en su oreja y prometiendo que si conocía a Kevin, Carnitrix, no confiaría en él. MMMM, es interesante que pueda absorber las habilidades de los aliens y ser ellos mismos. Diría Tetrax, Carnitrix, manda a cazadores de recompensas a tenerlo. Diría Tetrax, Carnitrix, serio, observando que todos iban tras Ben. Aunque, ¿dónde estoy? Diría Vilgax, Carnitrix, con duda, cuestionando por qué mandaría caza. Recompensas si podía hacerlo él mismo. Bueno, les explico por qué Vilgax no fue directamente. Mientras perseguía la nave donde iba el Omnitrix para tenerlo, Xilene, antes de que su nave cayera, aprovechó para lanzarle un rayo de energía, destruyendo la nave de Vilgax y dejándolo malherido. Como no podía ir a la Tierra, mandó a caza recompensas. Aquí, Ben era arrogante y presumido al principio, pero gracias a su abuelo y a ti, Tetrax, que lo cambiaron, ya que tú eras un mercenario en busca del Omnitrix para revisar si lo estaban utilizando bien. Diría explicando por qué el Vilgax original no fue a la Tierra y cómo Ben conoció a Tetrax. Entonces, ahí son un mercenario. Diría Tetrax, Carnitrix, serio, aunque con una leve sonrisa al ver que solo quería ver si lo utilizaban bien. ¿Qué le pasó a mi padre? Diría Carl Tennyson, Carnitrix, con duda y sorpresa al ver a su padre en el hospital vendado. Bueno, les explico cómo el abuelo Max llegó a estar así. Ben se transformó en cuatro brazos y frustró el robo de una pandilla de chicas ladronas, o al menos pensaba que eran hombres ya que eran mujeres que manejaban tecnología de punta. Durante la lucha, caen algunos de los robots de Vilgax, y una de las ladronas ataca a Max, dejándolo malherido. Así, cuatro brazos lleva a Max al hospital. Diría explicando cómo el abuelo Max llegó al hospital. Supongo que se siente culpable, ¿no? Diría Vilgax, Carnitrix, con duda. Sí, él quería transformarse para ayudar a su abuelo a recuperarse, aunque cuando lo activó, la ladrona se acercó a los androides de Vilgax y éstos la convirtieron en un poderoso keyboard alienígena llamado Rojo. Con esta mejora, Vilgax puede comunicarse con ella y la convence de trabajar para él. Aunque no fue fácil, Ben en esos momentos estaba enojado hasta que Rojo atacó el hospital causando una gran destrucción. Estaba persiguiendo a Gwen y Ben, aunque ésta causa una avalancha de rocas, la cual es detenida por Ben como fuego, aunque principalmente Ben quería usar a cuatro brazos pero le dio a fuego, pero bueno, y así la pudo vencer. Diría explicando aún más. Ben, diría el abuelo Max, Carnitrix, viendo a su nieto que quizás se siente mal por haberlo matado con el Carnitrix. Hijo, no tienes la culpa de lo que pasó. Solo eras un niño inocente que intentó quitarse el reloj. Diría Sandra Tennyson, Carnitrix, acariciando a Ben, Carnitrix. Vaya, decidió irse. Supongo que no quería lastimar más a sus familiares y decidió irse para protegerlos. Diría Tetrax, Carnitrix, viendo como el Ben original decidió irse. Sí, ya que dejó una nota diciendo al abuelo que lo hacía por él y así se fue. Aunque este estaba muy triste, se podría decir, y en la noche, ya que Ben se fue cuando Ben y el abuelo estaban durmiendo, vio la nota que dejó Ben y al leerla se dio cuenta de lo que hizo Ben y así fue a donde estaba, aunque el abuelo quería, Ben no se lo permitió, después de todo, él aún estaba herido. Explicaría como el Ben original se había escapado. Ben, Carnitrix, solo miraba al suelo, reflexionando sobre sus acciones. Quiso hacer lo mismo, pero terminó matando a todos los que quería. Aunque, finalmente, fue abrazado por sus padres, su abuelo y su prima. Bueno, déjenme explicar cómo logró vencer a Rojo, ya que después de todo no fue tan simple. Ben sí usó a XLR8, pero fue cuando aún no entendía lo que significaba trabajar en equipo. Hasta que llegó Gwen y XLR8, dándose cuenta de ella, la llevó a un callejón. Allí le preguntó qué hacía en ese lugar, y Gwen le dijo lo mismo que él expresó en esa carta, dejándolo sorprendido a XLR8, Ben. Sin embargo, en ese momento, se le acabó el tiempo a Ben, volviendo a la normalidad, y ahí se ocultaron, ya que eran perseguidos por Rojo. Empezaron a discutir, ya que Gwen se quejaba de que se alejó, y Ben argumentó que era su pelea y su reloj. Gwen, con una sonrisa, le recordó que era su primo. Como tenían que huir de Rojo, entraron a un gimnasio, donde el abuelo Max los llamó para decirles cómo vencerlo. Ben iba a cortarle, pero Max le dijo que era mejor destruirlo desde dentro. Ben le agradeció, y Gwen le dijo que no era bueno sin el abuelo. Así, Ben, aprendiendo la lección, se transforma en Ultra T, un alien que explicaré con más detalle después, y así venció a Rojo y quitándole sus partes robóticas, aunque la chica que se llama Joy le dijo que no iba a golpear una chica, pero Gwen se la aplicó o sea le dijo que ella si podía, aunque mientras Ultra T intentó quitarle eso conoció a Vilgax, quien le dio una advertencia, ya que planeaba ir tras él. Diría, explicando cómo Ben venció a Rojo con ayuda de Gwen. Gwen, Carnitrix, sonreía ligeramente. Me gusta su frase, esa de es hora de convertirse en héroe, comentó, disfrutan a Vemos por qué quiere el Omnitrix y por qué vino a la Tierra. Expresó Tetrax, Carnitrix, en tono serio al ver que Vilgax original finalmente había llegado. Sí, y espero que ese Ben pueda derrotar a mi contraparte. Comentó Vilgax, Carnitrix, mostrando confianza en Ben, original. ¿Por qué siento que ya me han cortado el brazo dos veces? Mencionó Ben, Carnitrix, con una sensación de dolor fantasma mientras observaba su brazo. De actual, con expresión dudosa, se acercó y susurró. ¿Cómo se lo decimos, señor? Recordando las dos ocasiones en que el brazo de Ben fue cortado. Primero por Ben 10.000 transformado en Atomnix, desintegrando su brazo y el Carnitrix, y la segunda vez por un dios multiversal que siguió las estúpidas reglas. No tiene caso decírselo, respondí en un susurro, manteniendo un tono serio y mirando a Theacpol, indicándole que no dijera nada al respecto. ¿Tetrax, los plómeros son como los policías? Preguntó con duda Tetrax, Carnitrix. Sí, exacto. Son como los policías. El abuelo Max los describió como una organización profesional de policías. Intergalácticos que utilizan una variedad de aparatos de alta tecnología y armas para proteger planetas de diversas amenazas alienígenas y paranormales, expliqué. Aunque el abuelo Max se retiró hace tiempo, pero fue el mejor plomero además de que conoce a Vilgax ya que luchó contra él antes y pensaba que lo había derrotado, pero ven, como Ultra T, le contó sobre lo que vio dentro de la cabeza del kiborg alienígena, rojo. Terminando de explicar vaya, es algo impresionante que tú seas de la policía, comentó Vilgax, Carnitrix, con una leve sonrisa hacia el abuelo Max, Carnitrix, quien respondió con una sonrisa ante el elogio. Vaya sí que estaba decidido en entregar su vida para que no me lastimen ya su prima, diría el abuelo Max, Carnitrix, preocupado por su nieto. Sí, eso ya lo sabemos que es la arma más poderosa del universo, diría Sandra Tennyson al recordar la explicación que les había dado del Omnitrix. Ja, nada mal niño, diría Vilgax, Carnitrix, con una leve sonrisa al saber que Ben lo derroto. Bueno, él venció a Vilgax gracias a su abuelo y prima. Además, sobre el nuevo alien que consiguió, se llama Cannonball, y les explicaré cómo lo desbloqueó. Después de derrotar Vilgax, Ben descansa con su abuelo y Wen en Grey Joustone. Su abuelo sigue cocinando platillos peculiares, mientras que Ben intenta convertirse en XLR8 para ir a la ciudad y comprar una hamburguesa. Wen lo detiene, pero Ben intenta transformarse de todas formas, lo que provoca que ambos toquen el Omnitrix, y Ben se transforma en Cannonball, expliqué, narrando cómo apareció el nuevo alien. Vaya manera de convertirte en Cannonball, comentó el abuelo Max, Carnitrix, riéndose de la peculiaridad de cómo lo consiguió. Solo sabe rodar. Preguntó Tetrax con duda, cuestionando la utilidad de ese alien con solo esa habilidad. No, déjame explicar por qué lo considera inútil y luego cambia de opinión. Después explico sus habilidades y su especie de dónde viene, dije seriamente antes de comenzar a explicar, Ben intenta descubrir los poderes de Cannonball, y se da cuenta de que solo puede rodar. Luego, le ganan unos aliens extraños que anuncian que el Grande purificará el planeta, pero en realidad, su propósito es destruirlo. Ben intenta atacar a los siervos de el Grande, pero no tiene éxito. Logra esquivar a los tres alienígenas atrapándolos en un hongo. Al volver, intenta destruir a el Grande con sus diez aliens iniciales, pero no tiene éxito. Los tres aliens, conocidos como los siervos de el Grande, lo obligan a comenzar a limpiar a el Grande, y es en ese momento que Wen le sugiere intentarlo con el nuevo alien. Aunque Ben no quería, finalmente lo intenta y tiene éxito, haciendo que el Grande explote y esparza porquería por todo el mundo. Después de esa batalla, Ben encuentra a Cannonball más útil. Los siervos lo aclaman como el nuevo Grande, pero el Omnitrick se queda sin tiempo y todos recuerdan que solo es un niño. Conclude explicando cómo Ben encontró útil a Cannonball. Vaya manera de encontrarlo útil, hijo. Comentó Sandra Tennyson, Carnitrix, con una risita hacia su hijo, apreciando la peculiaridad de Comnoven, descubrió la utilidad de ese alien. Bueno, las habilidades de Cannonball son, obviamente, enroscarse en una bola, encerrándose en su armadura de manera defensiva. Cuando se enrolla, Cannonball se convierte en una rueda motorizada que puede moverse a gran velocidad, gracias a los productos químicos en sus exoplacas que reducen la fricción, y puede aumentar su impulso de rotación para golpear y lo atropellar a los enemigos. Cannonball puede maniobrar alrededor de su entorno en forma de bola gracias al pelaje corto de su cuerpo, registrando cambios en el aire y el movimiento a su alrededor. Entre eso y su excelente audición, Cannonball recibe algo parecido a la ecolocalización, lo que le da una visión sin ojo. Además, puede rebotar en superficies como una bola de pinball en su forma de esfera, sufriendo poca o ninguna pérdida de impulso. A pesar de su cuerpo pesado en la parte superior, Cannonball tiene reflejos, destreza y equilibrio mejorados, lo que demuestra al aumentar su agilidad abriendo rápidamente su forma de bola mientras está en el aire. También puede usar esta forma para crear ondas de choque y girar en un tornado feroz, permitiéndole cambiar rápidamente de forma de bola para adaptarse a sus necesidades inmediatas. Cannonball posee una fuerza mejorada, pudiendo luchar a la par con enemigos de su tamaño. También puede liberarse de las trampas hechas de limo lepidopterrano. Puede albergar personas y objetos bastante grandes dentro de su forma esferoide y proporcionarles el mismo nivel de protección que él. Desde el interior de su caparazón, Cannonball puede soportar el doble del calor de reentrada en la atmósfera de la Tierra. De manera similar, su caparazón es resistente a los ácidos, la lava y los rayos, ya que las exoplacas de Cannonball pueden desviar los láseres, incluso cuando no está en forma de esfera. Cannonball es capaz de resistir el vacío del espacio, pero aún necesita respirar. Sin un suministro de oxígeno, Cannonball se limita a contener la respiración. Finalmente, Cannonball se puede potenciar con electricidad, como las generadas por un Himlinopithecus. De esta manera, puede ganar mucho más poder e impulso cuando está en forma de esfera, concluí, terminando de explicar las habilidades de Cannonball, y todos estaban sorprendidos. Vaya, parece que no era inútil después de todo, comentó Vilgax, Carnitrix, con una leve sonrisa, apreciando las impresionantes habilidades de Cannonball. Bueno, tomando la palabra, la especie de Cannonball es un pelarota arbureano del destruido planeta arburía, que fue arrasado por Eirán de una semana antes de que Ben desbloqueara a Cannonball en el Omnitrix, expliqué, dando contexto sobre la especie y el trágico destino de su planeta natal. Vaya, entonces se podría decir que Ben los vengó, comentó Carl Tennyson con una leve sonrisa orgullosa. Ben, Carnitrix, aprovechó la oportunidad para plantear una pregunta. ¿Y cuáles son las debilidades de Cannonball? Bueno, las debilidades de Cannonball son que está sujeto a las leyes físicas de reflexión y conservación del impulso, lo que significa que tiene dificultades para detenerse o controlar su dirección si aumenta demasiado la velocidad. La forma bípeda de Cannonball es pesada en la parte superior, lo que lo hace muy desequilibrado y tope. Esto se debe a que los pelarotas arbureanos están hechos para girar, no para caminar. Sin embargo, todavía puede usar su forma de esfera para mejorar su agilidad. El gran cuerpo de Cannonball le dificulta moverse en espacios pequeños y puede quedar atrapado por adhesivos fuertes. Además, no puede rodar sobre superficies resbaladizas. Cannonball emite algún tipo de olor que las personas alojadas en su forma esferoide pueden encontrar repulsivo. A pesar de que su caparazón es resistente al calor extremo mientras vuelve a entrar en la atmósfera de la Tierra, Cannonball aún puede sufrir una leve cantidad de dolor por la fuerza del impacto. Y por último, la piel de Cannonball no es resistente al calor, a diferencia de su caparazón. Concluí, explicando de manera completa las debilidades de Canealien, exclamó Ben, Carnitrix, sorprendido y emocionado. Bueno, él se llama Will Viney y es de la especie florauna del planeta Florsverdance, un mundo verde exuberante de césped, árboles y otras plantas vivas. Debido a los tres soles que orbitan este planeta, el ciclo meteorológico de Florsverdance cambia rápidamente. Y la duración del ciclo de vida estacionalmente. Explicó, señalando la procedencia del alien. ¿Y por qué mencionas la situación peligrosa? Diría el abuelo Max, Carnitrix, con duda. En resumen, Ben, el abuelo Max y Gwen estaban yendo a su próximo destino cuando se encontraron con un niño infectado por un tipo de hongo. Queriendo saber qué sucedió, fueron al campamento para curar al niño e investigar. Al llegar, el abuelo Max fue a investigar, pero fue capturado. Ben fue a rescatar a su abuelo, pero también fue capturado, y es entonces cuando el Omnitrix le dio acceso a este nuevo alien, Will Viney, explicó detalladamente sobre la situación. Peligrosa. ¿Podría decirnos las habilidades de Will Viney? Preguntó Carl Tennyson, Carnitrix, con curiosidad. Bueno, las habilidades de Will Viney incluyen la capacidad de crecer y alterar el tamaño de su cuerpo como una planta real, pero también puede retraerlo a voluntad. Puede extender sus brazos, piernas y dedos en tentáculos en forma de enredaderas para agarrar y sujetar a otros. También es extremadamente flexible debido a su cuerpo vegetal y puede sujetarse a las paredes con sus dedos. Además, puede fusionarse con la vida vegetal y cambiar su color para camuflarse. Puede cultivar frutos negros en su espalda que contienen sustancias letales o no letales, usándolos como explosivos o bombas de humo. También puede lanzar espinas afiladas y posee una fuerza mejorada, regeneración, capacidad para hacer túneles subterráneos rápidamente y es inmune a los efectos de gases. Ah, y puede cerrar su trampa para moscas, capturando a sus enemigos. Concluyó, dejando a todos sorprendidos por las increíbles. Habilidades de Will Viney. ¿Cuál es la debilidad de Will Viney? Preguntó Tetrax, Carnitrix, con duda. Las lianas de Will Viney pueden ser enredadas. También puede enredarse en sus propias lianas. A pesar de su fuerza mejorada, todavía puede tener dificultades para levantar ciertos objetos con sus propias manos, como pesos pesados. Las enredaderas de Will Viney se pueden utilizar para lanzarlo. Si Will Viney se estira demasiado, sus brazos permanecerán estirados y no podrán retraerse. Todos estaban sorprendidos de que Kevin y Bill Gax trabajaran juntos y más aún, utilizaran a Gwen para que Ben entregara el Omnitrix. Aunque suspiraron al ver que Gwen pudo rescatar a su primo y darle el Omnitrix, al oír lo que le dijo Gwen a Ben, todos asintieron, ya que era verdad y él se lo merecía. ¿Nos explica cómo legaron a eso? Preguntó Bill Gax, Carnitrix, con duda sobre cómo su versión llegó a trabajar en equipo con Kevin. Bueno, en la nave donde iba Kevin en un gran bloque de hielo, se encontraba Bill Gax. En el interior, los aliens que especulan la roca masiva, y Kevin salta y resume sus batallas anteriores. Él había escuchado de Bill Gax una y otra vez. Pone su mano sobre el hielo gigante, y se derrite, revelando a Bill Gax en estado congelado. Los alienígenas dan un paso atrás después de ver a Bill Gax, sabiendo que él es el más temido de la galaxia. Kevin dice que ambos están tras la misma cosa. El niño que posee el Omnitrix y que los ha derrotado a ambos en batalla. Ahora, con Ben. Estaban en las cataratas del Niágara con la esperanza de encontrar otro día de verano. Por desgracia, Gwen encuentra a Ben ajustando nuevamente. El Omnitrix. Ben afirma que podría haber alguna manera de obtener un mejor control del mismo. A medida que continúa jugando un rato con él, el Omnitrix reacciona y empieza a girar a través de diferentes siluetas alienígenas. Ben piensa que debió haber dañado de nuevo el Omnitrix, ya que, una vez lo dañó intentando desbloquear más alien, pero eso será historia para otro momento. Ahora Ben dice que debe ser una mejora y se transforma en Ultra T con asombro, intenta otros comandos y se da cuenta de que el Omnitrix también reacciona a los pensamientos. Ya ha encontrado el control maestro del Omnitrix y ha ganado la ventaja de usarlo. Todos estaban confundidos sobre el control maestro, y yo empiezo a explicarles. Es un programa en el Omnitrix y además añade gran poder, como el acceso a los alienígenas y cambia al instante y con tiempo ilimitado, agregó explicando que era el control maestro. O sea, que tiene el control de todos los aliens y puede cambiarlo a su antojo, comentó Ben, Carnitrix, sorprendido, sin querer imaginarse tener el Carnitrix con el control maestro, ya que sería doloroso y mucho. Sí, exacto. Pero bueno, Ben, Gwen, y el abuelo Max se sorprenden de que Vilgax y Kevin estén vivos y bien, especialmente después de los incidentes importantes, que tuvieron lugar en ellos. Ben intenta escapar como materia gris, pero Vilgax es capaz de agarrarlo. Poco sabe Vilgax que Ben sabe cómo usar ahora el Omnitrix más a su ventaja. Él se transforma en diamante para escapar de las garras de Vilgax. Con el doble de problema y el doble de enemigos, Ben sabe que es un desafío. Vilgax y Kevin caen bajo la cascada, mientras que Ben, como XLR8, lleva a Gwen y Max hacia un lugar seguro. Vilgax y Kevin sobreviven a la larga caída, y Vilgax intenta realizar un seguimiento al paradero de Ben. El cae como Cannonball, Max abre un nuevo cajón escondido en el camper y revela el dispositivo que habían visto antes. El proyector. Max dice que es la única manera de dejar que Vilgax y Kevin se vayan. Kevin trata a su manera de hacer que Ben salga de su escondite, pero Vilgax insiste en que deben hacerlo a su manera. Dice que debe ser capaz de obtener a Ben usando al abuelo Max y Gwen como cebo. Su plan utilizando a ambos funciona, aunque Max estaba en condiciones de defenderse mediante el proyector usado. Para abrir el portal hacia el dimensión del proyector. Por desgracia, Diamante sale y es atrapado también, y no hay forma de volver, a menos que el que tiene el proyector lo busque. Kevin se extraña del lugar. Vilgax explica que el dimensión del proyector es una dimensión alternativa de la galaxia, donde los malvados son desterrados para siempre. Se produce una larga pelea entre Vilgax, Kevin y los residentes del dimensión del proyector contra Ben. Afuera, Max intenta entrar en la misma dimensión que Ben, pero Gwen insiste en que no lo haga, ya que él es el único que sabe cómo hacer funcionar el proyector. En cambio, ella decide ir por sí misma. En el interior del dimensión del proyector, Fuego está siendo llevado por uno de los aliens controlados por Vilgax. Ben utiliza una estrategia para sobrevivir a los ataques de Vilgax. En el exterior, Gwen se prepara. Lleva el traje de plomero como armadura y se arma con una gran variedad de armas de plomero. En el interior, se encuentra con peligro, pero por suerte, Gwen tiene cosas para prepararse. Kevin y Vilgax continúan su búsqueda de Ben, mientras que Max sigue manteniendo el portal abierto. Él dice a Gwen que necesita apurarse ya que el proyector solo tiene un poder limitado y está empezando a mal funcionar. En un instante, Ben y Gwen se encuentran y se dan cuenta de que tienen que salir de allí. Kevin atrapa de Gwen como rehen antes de llegar al portal que los lleva fuera de la zona, y para empeorar las cosas, están rodeados. Ben no tiene más remedio que darse por vencido y salvar a su prima, entregando el Omnitrix a Vilgax y Kevin, pero restablece el reloj para hacer las cosas difíciles de usar a Vilgax. Ben piensa que sería una operación sencilla, pero Kevin en un instante arroja a su prima y utiliza un dispositivo de gigante que usa para arrancar el Omnitrix con gran dolor de su muñeca. El dispositivo es puesto en un contenedor esférico, y Kevin lo toma para sí mismo, diciendo que él debería ser capaz de utilizarlo en vez de Vilgax. Con una gran lucha entre ellos mismos en quien se quedará con el Omnitrix, Ben y Gwen estaban a punto de poder salir del dimensión del proyector. Vilgax y Kevin logran ponerse al día con ellos y bloquean su salida antes de que pudieran llegar hasta allí. Usan el Omnitrix para distraer a Vilgax y Ben decide enfrentarse a Kevin para que Gwen pueda escapar. Ben es capaz de engañar a Kevin y sale del dimensión del proyector antes de que el portal se cierre, finalmente, dejando a los dos villanos que siguen atrapados en su interior. Cuando Gwen y Gwen salen del portal, son acogidos por Max. Gwen dice que ella tiene un regalo para Ben. Al principio, pensó que era algo que iban a discutir, pero fue algo más valioso que eso. Era la bola que contenía el Omnitrix. Gwen dice que Ben puede ser tan tonto como para tirarlo a la basura, pero no lo es, finalizó explicando el desenlace de la historia. Gracias, prima, dijo Ben, Carnitrix, con una leve sonrisa, agradeciendo a Gwen, Carnitrix. No hay de qué, Ben. Después de todo, mi versión tiene razón. Eres tan idiota para tirarlo, pero te lo mereces. Respondió Gwen, Carnitrix 2 al ver, que el Ben original conocía a su versión futura y que además había desbloqueado alienígenas de cuentos. De terror. ¿Qué? Exclamaron todos sorprendidos al ver eso. Bueno, lo primero, Ben y Gwen conocieron a sus versiones futuras porque ese mismo día era el cumpleaños del abuelo Max. Como no habían comprado una torta o no sabían cómo hacerla, estaban a punto de crear un plan. Hasta que una desconocida encapuchada, que resultó ser Gwen del futuro, tenía el plan de traer a Ben del pasado para que pudiera darle una lección al Ben del futuro, ya que apenas se preocupaba por su familia, explicó, resumiendo lo que había sucedido. Ja ja ja, vaya, con que tuvo que traer Ben del pasado para cambiar a ese Ben, ¿verdad? Rió Gwen, Carnitrix. Vaya, en verdad admiro al Ben original, dijo Ben, Carnitrix, impresionado y admirando a esa versión original. ¿Cómo obtuvo a esos aliens? Preguntó Vilgax, Carnitrix, con duda al ver a esos alienígenas. Bueno, el primero que explicaré es el del lobo, su especie era un loboan. Lo curioso es que uno de ellos estaba en México, donde por casualidad habían ido el abuelo Max, Gwen y Ben a conocer a un viejo amigo del abuelo Max llamado Wes Green. Mientras este les mostraba el lugar, se encontraron con Ky Green, su nieta, de la cual, Ben se sintió atraído de inmediato. El clima empezó a cambiar y extraños truenos de color púrpura invadieron el cielo, trayendo consigo una silueta en forma del lobo, la cual según los nativos es símbolo de maldad y fue llamado Genaldosi. Pero bueno, como iba explicando, Ben queriendo salvar a Wes y Max, peleó con el lobo. En la pelea, el lobo lo mordió y, cuando se acabó el tiempo, Ben quedó indefenso en su forma humana. El lobo cero arañó el Omnitrix y, al ver que no valía la pena, se marchó. Así, poco a poco, Ben se transformó, pensando que se quedaría así y se lamó a sí mismo Ben Lobo. Aunque al final no pasó y consiguió su transformación, ahora llamándolo Blitzwolfer, explicó detalladamente cómo obtuvo al alien del lobo. El abuelo Max, Carnitrix, se sorprendió al oír ese nombre de su viejo amigo, aunque todos se sorprendieron de la manera en que lo consiguió siendo mordido. Vaya hijo, qué manera de conseguir ese alien, comentó Sandra Tennyson, Carnitrix, con una risita nerviosa. ¿En serio, Ben? ¿Ben Lobo? Preguntó Gwen, Carnitrix, con duda, a lo que Ben, Carnitrix, respondió. A ver, siendo sincero, si eso me pasara, quizás lo hubiera llamado así, explicando su argumento. ¿Cuál es la habilidad de Blitzwolfer? Diría Tetrax, Carnitrix, con duda. Bueno, las habilidades de Blitzwolfer incluyen la capacidad de emitir un poderoso aullido ultrasonico verdeal. Abrir su hocico de cuatro bisagras, que puede reflejar proyectiles entrantes. O impulsarse hacia arriba como un cohete propulsor. Además, tiene sentidos mejorados del olor y del oído, así como agilidad, velocidad y fuerza. También cuenta con una visión nocturna extraordinaria y garras formidables en sus pies que pueden agarrar como sus manos. Explicó detalladamente las habilidades de Blitzwolfer. Wow, impresionante. ¿Y cuáles son las debilidades? Diría Ben, Carnitrix, sorprendido pero con dudas. Bueno, las debilidades de Blitzwolfer incluyen que no puede manejar ruidos fuertes, como campanas gigantes o los aullidos sónicos de otros loboanos, debido a su sensibilidad auditiva. Además, no puede usar su aullido sónico si algo le obliga a cerrar el hocico. Explicó detalladamente sus debilidades. Vaya, entonces son débiles a sonidos fuertes, comentó Vilgax, Carnitrix, suspirando. ¿Y cómo es su planeta? Diría Ben, Carnitrix, con duda. Bueno, niñita, primero que nada su planeta se llama Luna Lobo, que es un satélite natural de Anur Transil. Este sistema es el hogar de los tres aliens que vendrán. Es una luna exuberante cubierta de bosques, uno de los pocos lugares hermosos en todo el sistema Anur, explicó de Artpol detalladamente sobre el lugar de origen de Blitzwolfer. Entonces, la monia y el que se parece a Frankenstein también vienen de ahí, y a uno más del que no sabemos. Diría el abuelo Max, Carnitrix, con duda. Exacto. Bueno, continuando con mi explicación sobre la monia, la encontraron cuando fueron a un granero. Un niño les contó a Ben, Gwen y al abuelo Max que había visto a la monia, pero este no creí en la historia. Sin embargo, Ben y Gwen decidieron investigar para confirmar la veracidad del relato del niño. Gracias a su intervención, descubrieron que el alien era un Ted Kufan del planeta Anur Kufos. Este ser buscaba el Corrodium, un mineral que también poseía la monia y que causaba mutaciones en cuerpos humanos y seres terrestres. El Omnitrix obtuvo el ADN de ese alien al capturar a Ben, permitiéndole acceder a esa transformación. Aún que inicialmente Ben no se transformó en él, más adelante, descubrieron que trabajaba para alguien más, y recordarán el nombre al principio cuando mencioné la habilidad de fuego que utilizó contra Dr. Victor. Ben, en ese momento, se transformó en la monia, a quien él mismo llamó Snarreo, cambiando el nombre previo de Ben Monia, diría explicando cómo obtuvo el alien de la monia. Bueno, sabemos que esos tres vienen del mismo sistema, comentó Vilgax, Carnitrix, con seriedad. ¿Cuáles son las habilidades de Snarreo? Diría Gwen, Carnitrix, con duda. Las habilidades de Snarreo incluyen la capacidad de remodelar su cuerpo a voluntad. Esto le permite separarse para esquivar ataques y reformarse para contraatacar. También puede generar más vendajes para diversas necesidades. Además, su cuerpo es completamente hueco, lo que lo hace extremadamente flexible. Snarreo puede regenerarse y recuperarse de muchos tipos de lesiones, incluido el hecho de que un gran ventilador lo rompa en confeti, casi al instante. Puede extender sus vendas desde sus dedos o desde su cuerpo, creando una pared resistente. También puede cortar los vendajes que extiende. Aunque Snarreo es frágil, tiene cierto grado de fuerza mejorada, lo que le permite levantar y lanzar objetos y especies como segmenta sapiens con sus extremidades estirables. Además, puede golpear a un monstruo calamar con facilidad. Los vendajes de Snarreo son lo suficientemente fuertes como para contener incluso a Formungousaur con sus vendas. Es bastante resistente y puede resistir ser arrojado por el Genaldosi. Sus vendajes pueden incluso soportar láseres, como lo demostró Kupul. A pesar de estar hecho de vendajes, Snarreo es inmune a los efectos del agua y puede respirar bajo el agua. Snarreo tiene una sorprendente cantidad de velocidad y agilidad para su tamaño y vendajes, incluso lo suficiente para escalar paredes y esquivar ataques con relativa facilidad. Al reducirse a vendajes individuales, Snarreo puede deslizarse a través de espacios extremadamente reducidos o pequeñas aberturas, lo que le permite escapar de varias trampas o maniobrar a través de áreas estrechas. Como todos los alienígenas del sistema Anur, Snarreo es inmune a los efectos del Corrodium. Puede bloquear la radiación de Corrodium con sus vendas, lo que le permite llevar el peligroso cristal dentro de su cuerpo sin irradiar nada cercano, como lo demostró la momia. Snarreo puede sobrevivir en el vacío del espacio gracias a su composición, como lo demostró la momia. Así explicó detalladamente las habilidades de Snarreo. ¿Cuáles son las debilidades de Snarreo? Diría Ben, Carnitrix, con duda. Bueno, las debilidades de Snarreo incluyen que al extender sus extremidades u otras partes de su cuerpo, se vuelve susceptible a fuertes vientos y fuerzas de succión. Hay un límite superior para la tensión que pueden soportar los vendajes de Snarreo antes de romperse. Debido a que está hecho de vendas, Snarreo puede aplastarse con objetos pesados, deteniéndolo, momentáneamente. Snarreo se puede congelar en estado sólido con nitrógeno líquido, como se demostró con la momia. También puede enredarse en sus propios vendajes, como se demostró con Kupulu. Diría explicando las debilidades, y así todos entendieron y se sorprendieron de esos dos aliens que venían del sistema Anur. Luego continuaría hablando. Bueno, y el último que aparece es Frankenstrike. Ben lo obtuvo al absorber el ADN del Dr. Víctor, que es de la especie Transilian del planeta Anur Transil. Este planeta se mantiene unido por suturas, al igual que los propios Transilian, con grandes espacios entre continentes, lo que hace que el núcleo del planeta quede expuesto. El núcleo tiene protuberancias rosadas que generan un campo de energía rosa. También hay al menos tres torres. Anur Transil está vinculado con los otros planetas del sistema Anur, con lo que parecen ser telarañas de color púrpura. De todos los planetas del sistema Anur, Anur Transil es el más cercano a la Tierra tanto en proximidad como en apariencia. En cuanto al paisaje, al menos una parte de la superficie de Anur Transil está ocupada por oscuros barrios de chabolas habitados por varias especies, que serían los tres alienígenas que mencioné antes, aunque viven en diferentes lugares. Diría explicando sobre el planeta. Sí, eso lo sabemos, ya que el lobo vive en la luna lobo y la momia vive en el planeta Anur Kufos. Diría Carl Tennyson, Carnitrix, ya entendido, aunque aún era sorprendente ver a tres leyendas de cuento de terror. ¿Cuáles son las habilidades de Frankenstrike? Diría Tetrax, Carnitrix, con duda. Bueno, las habilidades de Frankenstrike son impresionantes. Tiene dos bobinas conductoras en la espalda que le permiten generar y manipular los rayos y el electromagnetismo. Puede emitir potentes rayos y magnetismo desde sus manos o sus pies, lo que le permite adherirse a estructuras metálicas. También puede emitir su rayo en forma de ondas que pueden viajar a lo largo de superficies planas. Además, puede disparar alternativamente rayos concentrados de electricidad y posee una fuerza mejorada, como demostró al atravesar a un robot techadón y arrancarle el brazo. Es lo suficientemente fuerte como para llevar a una poplexía sobre sus hombros. Frankenstrike también. Tiene mejorado el salto, resistencia para soportar explosiones eléctricas. Y reflejos mejorados para esquivar. Ataques. Puede mejorar sus ataques físicos dándoles una carga eléctrica. Como todos los alienígenas del sistema Anur, es inmune a los efectos del Corrodium y puede sobrevivir en el vacío del espacio. Además, es bastante rápido, capaz de seguir el ritmo de Rat, y puede conectarse a máquinas, controlándolas. A través de tecnoquínesis. También es resistente al calor extremo e inmune a los ataques de maná de una norita, como demostró Víctor. Diría explicando las habilidades de Frankenstrike. Todos estaban sorprendidos por las habilidades de Frankenstrike. ¿Y cuáles son sus debilidades? Diría Tetrax, Carnitrix, con duda. Bueno, las debilidades de Frankenstrike son importantes de conocer. Puede resultar dañado por el impacto de los ataques eléctricos de otro Transilian, como se mostró cuando atacó al Dr. Víctor con una carga lo suficientemente fuerte como para enviarlo volando a un portal del vacío. Además, los dos generadores en sus hombros son la fuente de su electricidad, lo que significa que oponentes como Phil pueden absorber su electricidad a través de ellos. A pesar de su resistencia, tiene un límite, ya que le dolía el brazo después de que Phil lo arrojara al suelo. Diría explicando las debilidades de Frankenstrike. Antes de poder continuar con el video, Sandra Tennyson me llamó para preguntar sobre el sistema ANUR. Oh, antes de avanzar, el sistema ANUR es un sistema solar oscuro y sombrío en la galaxia de la Vía Láctea, donde viven varias especies. Ya conocen a tres, pero falta una que pronto saldrá. ¡Gracias! ¡Gracias!